¡ONE PUNCHMAN! En este episodio se nos sorprende con el verdadero poder de Void, ya que al parecer su manipulación de la sangre era una completa mentira, y realmente estábamos frente a un Genjutsu, la verdad es que esta técnica tiene mucho más sentido con el aspecto ninja, pero bueno de cualquier manera también parece que una de las intenciones de Void es hacer que Flash y Flash y Sonic se vuelvan recipientes de Dios, algo que sin duda alguna parece bastante interesante. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 201 está titulado Genjutsu, haciendo referencia precisamente a lo que comenté anteriormente, es decir a la habilidad principal que Void nos mostró en este episodio. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio de primera instancia se nos muestra la portada, en donde sorpresivamente nos encontramos con un Saitama lanzando un puñetazo, honestamente yo creí que Saitama podría aparecer en la última viñeta de este episodio, pero directamente aún no tenemos su llegada, aunque creo que está muy próximo a aparecer de acuerdo a lo que está ocurriendo actualmente. De cualquier manera una portada de Saitama siempre es buena. Y ahora si comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior terminamos con la llegada de Void del vacío ante Sonic y Flash y Flash, mientras que acababa completamente con las vidas del resto de ninjas celestiales. De esta forma ante la llegada de Void observamos la reacción de Sonic, el cual dice, ese hombre es aquel que vimos en el sótano, definitivamente es una bestia. A lo que Flash y Flash con una sonrisa simplemente dice, esto no tiene sentido, absorber la sangre y las vísceras de todos los estudiantes de la villa en una entrada, esto es totalmente la representación de Void del vacío, no es solo perverso sino también asqueroso. De esta manera al escuchar las palabras observamos que Void finalmente habla mientras sonríe, al decir, así que sabes mi nombre Flash, puedo ver que ya conociste a Blast, ¿cómo está ese bastardo? Yo estaba pensando en comerme sus entrañas también. De esta manera ante sus palabras observamos que Flash y Flash no pierde ni un segundo, ya que rápidamente lanza su primer ataque. De esta manera ya de primera instancia se nos muestra la increíble capacidad física que tiene Void del vacío, ya que sin tanto problema puede esquivar el ataque de Flash y Flash. Por otro lado observamos algo bastante interesante, y es que en los cuerpos de los ninjas a los cuales supuestamente se les arrancó las vísceras después de un tiempo, Sonic se percata de que al parecer están regresando a la normalidad, preguntándose qué demonios es lo que está pasando. A lo que observamos como Flash y Flash explica la situación y le dice, No te sorprendas de eso Sonic, este tipo solo es un usuario de Genjutsu. Si él realmente tuviera la capacidad de hacer lo que acabamos de ver, no habría ninguna razón para que no hubiera hecho lo mismo con nosotros. De esta manera observamos como Sonic queda bastante impactado por las palabras de Flash y Flash, ya que obviamente a pesar de que él reaccionó muy rápido al Genjutsu, Sonic sí estaba completamente en shock, pero de cualquier forma para disimular el responde, ¿Quién estaba en shock? Yo podría haber visto a través de eso sin mucho problema, ¿Tú piensas que soy un tonto velocidad del sonido? Los ojos de Sonic pueden reconocer fácilmente los trucos de baja calidad, uniéndose ahora sí al combate. Mientras que por otro lado observamos como Void del vacío comienza a enfrentar a ambos, mientras sonríe nuevamente, y dice que al parecer estos pequeños trucos no funcionarán en ellos. Además de mencionar que también ha estado observando sus estilos de combate, y que al parecer es exactamente como lo esperaba, ya que el estilo de combate de ambos es diferente al de los ninjas que se formaron en la aldea ninja, ya que de alguna manera la experiencia que ambos ninjas han obtenido en el exterior, ha modificado completamente el estilo de la aldea, por lo que al parecer Flash y Flash es superior a los ninjas celestiales. De esta manera observamos algo realmente impresionante, ya que Void del vacío abre su boca, mostrándonos algo así como el espacio, un poder que vimos alguna vez en Garou cósmico. De esta manera ya se nos confirma de un inicio que Void del vacío es recipiente de Dios, y que tiene el poder divino tal como Garou lo tuvo alguna vez. Aunque podríamos teorizar que Void del vacío tendría que tener mayor control de este poder, ya que ha aceptado el poder sin ningún límite, y probablemente estando de acuerdo con todo lo que Dios desea. De cualquier manera ante esto ahora observamos algo aún más impresionante, y es que Void del vacío saca uno de los cubos de Dios de su boca, mientras que le dice a Flash y Flash pasaste. De esta manera observamos que rápidamente Flash y Flash reconoce el cubo a lo que Sonic dice, esa es la cosa que se encontraba resguardada en el sótano. De esta manera finalmente Void del vacío dice que realmente se refiere a Flash y Flash, ya que el otro mocoso es completamente insignificante, es decir Sonic velocidad del sonido, lo cual hace que este se moleste rápidamente. Y observamos que Flash y Flash intenta atacar una vez más a Void, pero es completamente inútil, por lo que ya de inicio parece que en términos de velocidad, Void supera con mucha facilidad a Flash y Flash, demostrándonos el increíble nivel de Void. De esta manera ante los fallos de Flash y Flash, este muy molesto le dice a Void que no tiene que medirlos con sus asquerosos estándares. Mientras que ahora Flash y Flash comienza a pensar, que tanto a ellos dos como a sus compañeros ninjas, se les fue robada su vida humana por Void. Además de que le agradece que pueda terminar todo esto en un lugar tan simbólico, ya que sabe que esta ubicación es importante para Sonic y Flash y Flash, así que podrán entregar todo lo que tienen en este lugar. A lo que ahora regresando con Flash y este dice en voz alta, yo envié a Blas lejos, yo no soy tan ingenuo como él, yo voy a hacer que escupas todo lo que sabes acerca de la cosa que te está controlando, antes de que tú pierdas ese poder y te conviertas solo en una bolsa de basura. De esta manera observamos como el combate se reanuda una vez más entre Flash y Flash y Void del vacío, pero parece que la situación continúa igual, es decir Flash y Flash ataca pero Void esquiva sin mucho problema, pareciendo que por obvias razones Void simplemente está jugando con él y no quiere hacerle daño. De cualquier manera observamos como Sonic se encuentra completamente superado por la situación, mientras observa la pelea de Flash y Flash diciendo, al parecer esto es lo que ocurre cuando él se pone serio, esto es completamente abrumador, y si una vez más se nos deja muy en claro que el nivel de Flash y Flash está muy por arriba del de Sonic. De esta manera ante la situación observamos que Flash y Flash comienza a pensar, diciendo que él es extremadamente habilidoso en el combate en la oscuridad, donde únicamente tienes que confiar en tus sentidos, por lo que de esta manera él podrá escapar de los trucos del genjutsu, es decir pelear con Void del vacío con los ojos cerrados, de esta manera como lo menciona el genjutsu no tendría que poder afectarlo. Mientras el combate continúa Void del vacío simplemente sonríe, mientras dice piensas que no funcionará, bueno ya lo veremos. De esta manera de repente a pesar de la increíble habilidad de Flash y Flash, este siente como si fuera a ser atacado de múltiples direcciones, además de que al parecer estos puños simbolizan la muerte, ya que si, esta referencia directamente me recuerda mucho a Saitama, un poder tan abrumador que estás seguro de que vas a morir si es que lo recibes, algo realmente sorprendente, y que nos da una pequeña muestra de la escala del poder de Void en este momento. Ante el sentimiento de muerte que siente Flash y Flash, observamos que su reacción es de verdadero terror, por lo cual él finalmente abre los ojos, sin saber qué es lo que está pasando, preguntándose si él también es capaz de afectar los sentidos con ese genjutsu, es decir no hay manera de evitarlo, ya que esto no es solo manipulación visual, debido a que al parecer la fuente de su poder es una onda psíquical, la cual identifica el miedo del objetivo y entonces lo personifica. De esta manera una vez más observamos a Flash y Flash, el cual siente que una gran cantidad de cosas está cayendo sobre él, sin saber lo que realmente es, hasta que finalmente vemos el perturbador resultado, y es que al parecer la cabeza de Sonic ha caído en sus manos, mientras que el resto de su cuerpo está volando por todos lados. Ante esta situación observamos que Flash y Flash se encuentra completamente perturbado, al parecer a final de cuentas Sonic sí es alguien muy importante para él, y el verlo de esta manera es uno de sus peores miedos, lo cual sin duda alguna es bastante interesante. De esta manera observamos que debido a que Flash y Flash ha caído en el genjutsu, ahora sí Void del vacío tiene camino libre para atacarlo, observando como éste se acerca y dice, oh, parece que tú incluso puedes hacer una cara como esa, es decir, la cara del terror. De esta manera finalmente vemos el resultado, y es que al parecer Void del vacío, golpea directamente con el cubo a Flash y Flash, lo cual lo va a obligar a que éste tenga contacto con Dios. De esta forma también observamos como Sonic intenta atacar a Void, pero es completamente inútil, y como sabemos él se encuentra en una escala completamente diferente, por lo que simplemente Void también lo recibe con el cubo impactándolo directamente. De esta manera observamos los pensamientos de Void, el cual dice que ya había escuchado que Sonic aceptó las células monstruo, por lo que él intentó provocar su complejo de inferioridad. De esta manera él pronto iba a sucumbir a la tentación y aceptar el poder de Dios, esa es toda la cuestión. Es decir, para Void el objetivo más sencillo de controlar era Sonic, ya que sabía que él de por sí aceptó células monstruo, así que aceptar el poder de Dios no sería tan complejo. El verdadero reto era Flash y Flash. De cualquier manera ahora sí finalmente vemos la situación en la que se encuentra Flash y Flash, ya que al parecer este contacto con Dios lo ha llevado a su pasado, donde éste se encuentra en un campo y finalmente comienza a despertar, preguntándose en dónde está. A lo que a lo lejos en una colina observa al mismísimo Sonic, quien le dice, tú finalmente has despertado Flash, estoy bastante agradecido de haber escapado de la villa contigo, tú finalmente estás aquí. El lugar de nuestros sueños que nosotros juramos, a lo que finalmente Flash y Flash se percata del recuerdo, diciendo, ya veo, esto es, qué bien. Recordando la promesa que había hecho con Sonic, y está bastante alegre de que finalmente pudo cumplir esa promesa, a lo que Flash y Flash le dice a Sonic, que al parecer estaba teniendo una especie de pesadilla. Y mientras le dice eso, observamos la perspectiva de Sonic, revelándonos una vez más que éste es el mismísimo Dios, básicamente es la misma visión que tuvo Tatsumaki en su momento, cuando Blast le extendió la mano, pero observamos que siempre estos personajes están en parte siendo corrompidos por Dios. De esta manera observamos como Sonic sigue hablando mientras dice, incluso una pesadilla es mejor que la vida en la aldea. Iniciando desde ahora, nosotros dos construiremos el lugar ideal justo aquí. Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos, Flash. A lo que vemos como Sonic le extiende la mano a Flash y Flash, y éste simplemente responde que sí. Observando cómo está a punto de sujetarlo, terminando de esta manera el episodio, y bueno, qué les puedo decir, el capítulo ha sido sencillamente espectacular, y hay demasiados temas de los cuales podemos hablar. De primera instancia, hablemos un poco de lo que pasa al final del episodio, es decir, tanto Sonic como Flash y Flash han hecho contacto con el Cubo de Dios, por lo que a ambos se les va a ofrecer este poder. Vemos que Flash y Flash se encuentra a las puertas de aceptar este poder. Aquí claramente habrá dos opciones, una de ellas es que Flash y Saitama lleguen en el momento perfecto, para evitar que Flash y Flash acepte el poder de Dios, ya que parece que nada podrá detenerlo. Además de que también otra cosa que me llama la atención, es que Void del vacío está subestimando mucho a Sonic, diciendo que él simplemente aceptará este poder por su complejo de inferioridad. Pero honestamente ya no estoy tan seguro, aunque debo reconocer que sí tiene mucho sentido con Sonic, debido a que él se dio cuenta de que su nivel está demasiado bajo, tanto con Saitama como con Flash y Flash, así que podría ser que llegue a aceptar este poder. De cualquier manera sería extremadamente interesante que para cuando llegue Saitama y Blast, tanto Sonic como Flash y Flash ya se hayan convertido en recipientes de Dios. Creo que esto podría darnos una batalla realmente brutal. Pero bueno, honestamente cualquier escenario sería bastante importante, aunque si me lo preguntan a mí me encantaría ver a Flash y Flash y Sonic como recipientes de Dios. Además de que obviamente Blast tal vez tenga una manera de revertir este control divino, es decir, ya vimos que es posible como pasó con Garou. Así que el hecho de que acepten el poder de Dios tampoco es el final para ellos. Además de que obviamente ver una batalla combinada de Blast y Saitama contra ellos sería muy interesante. Por otro lado ahora dirigiéndonos con Void del vacío, como dije se nos reveló que al parecer su habilidad principal no es el control de la sangre, sino el genjutsu. Pero parece ser un genjutsu prácticamente inevitable que hace que observes tu peor miedo. Y directamente como sabemos a pesar de las increíbles capacidades de Flash y Flash, él no fue capaz de evitar este control. Me pregunto si Blast y Saitama podrán evitarlo. Supongo que Blast al ya haber enfrentado a Void del vacío anteriormente, tiene que saber acerca de este genjutsu y cómo contrarrestarlo. Aunque tal vez él suponga que Saitama podría estar en una gran desventaja. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa con Saitama, ya que creo que la mayoría podríamos suponer que Saitama debería ser inmune a cualquier tipo de ataque, incluso si es una onda psíquica como la de Void. Ya que recordemos que se supone que Saitama es fuerte tanto físicamente como mentalmente. Pero de cualquier manera sería muy interesante que llegáramos a ver el peor miedo de Saitama. Yo supongo que sin duda alguna en esto podremos ver hasta un flashback de lo que pasó en el otro universo cuando regresó el tiempo. Es decir cuando perdió a Genos. Creo que este fue uno de los peores miedos de Saitama sin lugar a dudas. Pero bueno no sé qué es lo que Void del vacío podría llegar a hacer con la mente de Saitama. Y si es que realmente llegaría a afectarlo. Particularmente como dije yo creo que Saitama va a ser inmune a este genjutsu. Pero de cualquier manera me encantaría ver el peor miedo de Saitama. Así que estoy un poco indeciso. Y la verdad es que no sé en dónde demonios se va a meter Manako. Ya que sin duda alguna corre demasiado peligro. Y me acuerdo que se había ido con Blast y Saitama. De cualquier manera tengo muchas expectativas por lo que se viene en los próximos episodios. Además de que con lo que estamos viendo parece ser que a final de cuentas. El ejército de Dios si podría llegar a ser canon. Es decir uno de los objetivos de Dios. Aunque todavía no sabemos por qué. Es encontrar a todos aquellos que sean capaces de aceptar su poder. Supongo que algún beneficio deberá traer para él. Además de que ya se nos confirmó. Que Void es el único que puede abrir la puerta dimensional. Pero bueno de cualquier manera. Ahora sí hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a David John Derlauti, Luin Guelucho, Christopher Moisés, SR Ver, Brian Dickens, Moisés Ángel, Fabiano Osorio, Yami Tolosa, Juanma, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, Unity de 26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Doctor Blastoys, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Haciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rhyme505 y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.